El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tenía planeado visitar los estados de Jalisco y Guanajuato, pero debido a la tragedia en la toma clandestina en Tlahuelilpan y Daalgo, en la que más de 66 personas perdieron la vida y 76 resultaron heridas, el mandatario canceló su gira. AMLO tenía previsto visitar este sábado la Asociación Ganadera Local de Encarnación de Díaz, en Jalisco, a las 11 y 30 de la mañana para presentar los precios de garantía para pequeños y medianos productores de leche. También suspendió su viaje a León, Guanajuato, donde presentaría el Programa Nacional Financiero en el Centro Deportivo y Cultural del Tecnológico de Monterrey, programado para las 4 y 30 de la tarde horas. López Obrador informó que viajará a pueblos que se encuentren en alrededores de ductos de petróleos mexicanos Pemex para pedirles que no se apoye el robo de combustible y así evitar tragedias de esta índole. Externó, en martes y jueves iré a los pueblos para llamar a la gente para que abandone estas prácticas y no se apoye a los que distribuyen combustible con tomas clandestinas. Ayer, viernes, le tocó a la gente de Hidalgo, pero es un riesgo permanente, expuso en conferencia de prensa. AML o indicó, aunque duela mucho tenemos que seguir con el plan de acabar con el robo de combustible. No vamos a detenernos y lo vamos a erradicar. Finalmente, en conferencia de prensa, AML o aseguró que se dará la información del caso con eficiencia y oportunidad para que Ando se oculte absolutamente nada y actuemos con responsabilidad. Con información de SDP Noticias Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!